El retinol es un potente agente anti-envejecimiento clave en cosmética. Su baja solubilidad y fácil degradación en contacto con el oxígeno y la luz le ha convertido en objeto de continuos estudios en una búsqueda constante por conseguir su máxima efectividad. Sesderma, desde 1999, ha tratado de combatir su inestabilidad a través de innovadoras formulaciones y envasados. En 2009 consigue encapsular el retinol en burbujas lipídicas, garantizando así su estabilidad y tolerancia. Y es en 2014 cuando Sesderma patenta el sistema de trirretinol, base de su nueva línea cosmética. Reti-Age, la bomba de vitamina A que repara y no irrita. Reti-Age combina tres tipos de retinoides encapsulados en burbujas lipídicas que aportan numerosos beneficios para la piel. Gracias a la liberación sostenida del retinoide, cada molécula cuenta con una velocidad de acción gradual para alcanzar niveles terapéuticos de activo durante más tiempo y hacerlo más tolerable. Se consigue así la retinización de la piel, proporcionando un depósito constante de retinol que se activa según las necesidades. A través de la terapia de inducción, el retinoide estimula los factores de crecimiento responsables de la regeneración y la acción antiarrugas. El factor de crecimiento epidérmico, EGF, actúa en la epidermis, estimula la regeneración cutánea y consigue una piel más densa. El factor de crecimiento fibroblasto, TGF-beta, actúa en la dermis. Mediante la estimulación del fibroblasto, consigue una mayor producción de colágeno y, por lo tanto, una piel más firme. Gracias a los ácidos grasos esenciales que forman parte de los liposomas, se restaura el estrato córneo y los sistemas de defensa de la piel, mejorando su función barrera y reduciendo los efectos secundarios como la sequedad, el enrojecimiento y la descamación. Además, el retinol controla la hiperactividad de los melanocitos, células encargadas de sintetizar el pigmento que da color a la piel, reduciendo la aparición de manchas. Esta potente acción antienvejecimiento se combina con otros activos como el ácido hialurónico y los factores de crecimiento, que actúan de forma sinérgica con el sistema trirretinol. Así es el equilibrio perfecto. Nuestro nuevo hito, RetiAge, la bomba de vitamina A que repara y no irrita.